La necesidad de vender ganado bovino debido a la sequía ha saturado la frontera con los Estados Unidos, comentó el presidente de la Unión Ganada Regional de Durango, Rogelio Soto. 15 estados del país sufren de sequía extrema, escasea el agua y hay poco pasto, condiciones que obliga a los productores a despoblar sus atos. No solo está vendiendo Durango, también Chihuahua y Sonora. Es general, la sequía tiene muy afectados a los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Sinaloa. A todos, así lo expresó el líder. Bueno, la cifra que cerramos al día 31 de agosto estuvo cerca de los 187 mil cabezas de ganado. Desafortunadamente la sequía está haciendo que el productor ganadero esté vendiendo sus animales muy chicos. Estamos recibiendo animales desde 80 kilos en adelante, animales que para el comprador es riesgoso comprarlos, porque son animalitos muy chicos que muchas veces no se defienden en el pesebre, o son animalitos que muy probablemente se le mueran al que lo compra, porque son animales que todavía no traen rumen y es difícil. Pero en fin, se les está comprando todo lo que está vendiendo el productor con el riesgo del exportador y del comprador de que se le muera ese animal. Pero, ¿cómo cambia? Cambia la situación de que ahorita estamos saturados ya de animales, también estamos saturados, el precio ha venido a la baja en las últimas cuatro semanas, el dólar vuelve a estar a la baja en las últimas cuatro semanas, lo cual no permite aumentar el precio del becerro en pie. La frontera, tenemos ya problemas desde hace cuatro semanas de que está saturada, en los cruces está saturado, diciembre de por sí es conflictivo, cada año ahora va a ser peor. Yo veo que para febrero, para marzo, sobre todo marzo y abril, ya va a haber poco ganado para exportar porque todo se está vendiendo muy chico, es muy chico, es ahí la importancia de que el exportador cuente con su P02 actualizada, trabajando y sobre todo para que ese ganado chico lo guíe a su P02 y no lo guíe a su P17 para evitar el castigo de los 90 días, que tanto problema le trae al exportador y tantos malestares le trae aquí al centro de revisor, que es el centro de revisión de módulo de exportación. ¿Está vendiendo Durango y también otros estados exportadores también? Sí, es general, es general, Chihuahua, Sonora, es general, todo el mundo está vendiendo, recordemos que la sequía nos lo pone en un lugar número siete a Durango, pone arriba estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Sonora, arriba de Durango, con una sequía más extrema. Si para nosotros es una sequía que en mis 57 años de vida jamás los había visto, ¿cómo estará allá en esos estados?